Mira, ahora vamos a grabar el proceso de cómo la grúa se lleva al coche de Juana, que está todo reventado, ¿sabes? Es una puta cerna de coche ahora mismo. Sí, más o menos. Ahí tenemos la grúa. Ahí tenemos el gruero. Ahí está, el gruero. El gruero es un poco... Yo te mayo que no te gruera. Yo me lo he hecho. Ahí baja, ahí baja. Trabajando la grúa con el gruero. El gruero. Mi novio se ha puesto delante porque él no da la gana. Ahí está, ahí está. Y yo tengo una cara de plasta. El gruero es que es un sábado por la noche y la han mandado a trabajar y está todo amargado. Claro. Y ahí irá. Me han tocado los cojones totalmente. Está todo a gustito el hombre. Ahí supongo yo que irá. Está todo a gustito y por culpa de Juana, de tontería, pues no te lo ha tocado los cojones de hoy y lo ha tocado hacer lo que te negaste. Ahí está estirándose ahí la palita por flama. Ah, la palita por flama de la rama. Ahí está el culito del gruero. Vaya el culo. Le di al sur, le di al sur. Está para meterle la llave inglesa por el culo este. Ahí está el gruero. Que es un petardo de tío. Este es un morro. Es gruero. Y se va a enterar como sigue hablando de... Ya morí. Ahora hay que investigar cómo se sube el coche ahí porque el coche no se puede mover. El coche no se puede mover. Se va a cargar toda la llantita. ¡El coche no tiene batería! ¡No es que ni...! ¡El coche no tiene batería! ¡Joder, macho! Tío, Juanan. Tu coche es un plástico. No me jodas que el coche no tiene batería. ¡Joder, macho! Me está liado. No, porque si funciona es limpio. Lo que iba a ser una noche espectacular. Mirad lo que se me ha convertido. Juanan, estamos quedados. Le han abierto el capó. Y el niño, y el niño. ¡Gracias!